Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 million years ago, expansion started, wait The earth began to cool, the autotrophs began to drool, the end recalls developed tools, we built a wall I built the universe, it's massive, I can see Y que tal amigos como estan, ya estamos aqui continuando esta aventura De hecho tuve que grabarlo seguido por razones obvias de que nos quedamos a tratar de unas batallas muy interesantes Asi que vamos, vamos a ver como nos va Tenemos que alcanzar esta madre Vamos para alla Cual, cohetes espaciales Ok, no estan Ok, y se puso a cargar esta madre Ok, vale El militante va a enviar bombarderos por el corpus Primero tendrán que pelear contra nosotros, acabemos con ellos Aquí tenemos que matar Defender y destruir, ok Listo Ahora tengo que estrellar a los caza Que nos estan dando mucha lata Ahí vienen los bombarderos También a estos hay que darles Vamos bien Vamos bien Yo debería ser este piloto de la fuerza No estoy tan wey Bueno, si los controles fueran asi, claro esta Vamos por aca Vamos a ver que tal Hasta la vista Me estoy concentrando en los bombarderos por razones obvias De que son los mars Ok Bueno, quien sigue Ok Ok Como que la batalla final De naves Vamos a destruir a ese wey Chinga contigo A ver pinche casa ya La chingada Supo esquivarlo Hijo de la chinguetada Ok Ok Me dijo que estábamos en la mira de un misil Ando bien Vamos a hacer algo Observen Chinguetada Esto Esto Putz Putz Ah, maldito cabron Se puso perro Ok Es el fin, Aiden Para ti Y para tu nueva república No Tú estás en el bando equivocado Listo ¿Te buscaste tú solo o te mató mi padre? ¿Cuál de las dos te dolería más? Ninguna Solo tengo curiosidad por saber quién guarda más rencor Listo Uno menos Falta este puñetas Que la verdad A ver El almirante me ordenó que te encontraras Los ataques en vez Viní solos Te molestaron Seguro que aceptaste con gusto esta oportunidad ¿Cómo podría rechazar las órdenes de mi oficial al banco? Nunca quise ser tu enemiga Entonces no deberías haberle dado la espalda al imperio Hice lo que tenía que hacer Lo siento Yo no Eres una traidora No Traidoro fue el imperio que destruyó todo lo que había hecho Para generar un renacer en teoría Vamos 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 Tenemos que lograrlo Tenemos que lograrlo Es una batalla empedernida Más no poder Más no poder Deja que te agarre Cabrón C'est sprechen Deja que la etapa El mystical Fuente Puedes Que el fúste Arran La la Doede Esa Asa La Acupa Cada Adiós La Insosted Ok, creo que ya Ok Oh, esa pinche Aiden es la Ok, abandona la nave Vale, vale, vamos bien Ok 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 Aguarda Aguarda Los veo Necesito que lo neutralices Maldita sea, no vi esos Hay muchos, hay muchos Está muy buena esta parte Está bien Con la arma que nos Que terminen Que tenemos que usar Los veo Aguarda Aguarda Estamos bien Es que está complicado Esto, perdón Si de repente Guardo silencio Pero Si no está tan fácil Como pensé ya Falta otro de este lado Listo Vamos a seguir avanzando Con cuidado Oh, esto bueno Al parecer ya no nos Disparan No, si Si le di a uno Quien chingados Me está disparando Ya fue Ok Estos cabrones Y sus jetpacks ¿Dónde me están disparando? Ese ya Pero Sentir disparos Por este lado A ver Te vi Listo Ok 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 Vamos bien Vamos bien Tómela Pinche franco Listo Listo Necesito Necesito algo de curación Ah, ya sé Para qué sirve Esta mano Vamos viendo Vamos viendo Vamos bien Vamos bien Vamos bien Listo 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 ¿Esto quiere decir ¿Esto quiere decir? Vale 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 Corre, 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 Raiden, caiga Raiden. Ok, vamos bien, está muy perro este, fotos, listo, cuántos más, cuántos más y de a cómo. Ah, bien. Listo. Creo que vamos bastante bien. Ok, eso servirá. Vamos. Pues sí, vamos, vamos a ver qué pasa. Tenemos que sacar a mi padre de esta nave antes de que se venga abajo. Necesito que lo hackees. A ver qué nos da. Ok. 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 Todos están intentando mantener estable la nave, entonces nadie está apelando a Aiden Bercio. Bien, eso me agrada. Eso quiere decir que es un cinemático muy, va a ser un cinemático muy épico esto. Vamos a ver. Este es el fin del imperio. No tiene por qué caer con él. Es un intento de rescate. Debo rechazarlo. Debemos irnos ya. Rax espera que me vaya también. Pero este es mi lugar. Entregué mi vida al imperio. Siempre luché por él. Viste la debilidad del imperio y no permitiste que te consumiera. Eso te hizo más fuerte. Ok. No, no, yo no. No, pero tú sí, Aiden. Mereces vivir en paz. Ve. Sobrevive. Vive. Ok. Reconoció que Aiden Bercio... Debo llegar a estar él. Debo sobrevivir. Royden, restablece la comunicación. Si es que puedes, claro está, doy de... Ok. Esto se ve increíble, la verdad. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué silencio? Aiden. Se acabó. Tómela, su beso de victoria Ok ¿Qué le va a enseñar? Todas las naves del imperio destruidas Y ahí acaba la historia ¿O no? Bueno, también hay un DLC que ya está listo Entonces yo creo que después vamos a seguir con ese Décadas más tarde O sea Muy interesante Pidgeot Ok, ya sé qué nave es Aparece la nave de Rem De Kylo Rem Si no mal recuerdo Sí Es Kylo Rem Con su pashmina y todo Ok Ok ¿Quién será el prisionero? Es de él. No de la computadora. ¿A dónde se lo llevó? ¿Qué es? ¡Sol en mi cabeza! No te contaré nada. ¿Crees que esta nave te protegerá? ¿Que te mantendrá a salvo? No es así. Ok, estamos en la mente de Dell. ¿Estás disparando? Esperabas que el imperio te hiciera valiente. Ahora te sientes valiente. Oh, se ve mamón. Este ataque que están viendo es lo que se vio en Star Wars Episodio 7, cuando Kylo Ren paraliza un ataque. Bueno, un disparo láser, literal, así lo pausa. Entonces, es el mismo concepto de ataque, paraliza todo alrededor, gracias a su control de la fuerza, o el lado oscuro, como quieran decir ustedes. Es más como un cinemático obligado, literal. ¿Qué es lo que quiere? Bueno, ya veremos. ¡Puedes llorar! ¡Puedes llorar! ¡Puedes llorar! ¿Qué? Tenía valentía de sobra para los dos. Entró primera y salve uno. Ella te llevó a la ruina. ¡Ok! Ya naciste cobarde. Ok Te convirtió en traidor Ok Estamos cayendo Sin fin, literalmente hablando Ya has estado aquí antes Encontraste algo Ok Ok Listo Ok A la anciano Vale Ok Fue muy rebuscado Para mi punto de vista Este tema Así como de ¿Qué hacemos para que salga Kylo Ren? Bueno, mi punto de vista Ya ustedes decidirán Si les hizo adecuado ¿No? ¿Qué? ¿No? Pende tu familia que no destrozada Voy a volver a destrozarte No, no, te lo diré. Ok. ¿Dónde fregados? Tengo que ir Ok Ok, vamos bien Ya salimos de la zona de misión Listo Vale, vale Ahora sí ya creo que ya acabé con todos aquí Ajá, exactamente lo que faltaba No se ven por la oscuridad, chale Se oye racista, pero su tono de piel no me ayuda Por aquí no hay nada Nada El valor Santeca es el que van a perseguir al inicio del episodio 7 Por los que no saben Ok Ok ¿Cómo estás, Dale? Ok Ok Por transportar cosas en el corbus Puede que Aiden me haya traicionado, pero tú Tú, de él, me decepcionas Tú Me decepcionas Todos cambiamos No es así Por ejemplo, tú Estabas muerto Ok 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 Señor, por favor, no vayas tras ella, no terminará bien para ti, por favor. Y el proyecto de resurrección puede continuar como se planeó. Por el contrario, recorri a ti, ¿por qué? Porque me fuiste útil una vez. Reconstruimos tu hogar y dejamos que seguridad y nada controlara el sistema, pero acá no me detrásaste y permitiste que alguien ajeno descubriera nuestro plan. Bueno, dejaré algunos de mis hombres para ver lo que haces. Y asegúrate de enterrar a Delmico y a su gente. Pero deja al Corvus en paz. Ok. Y aquí termina Star Wars Battlefront 2. La historia normal del juego. Todavía nos falta el DLC. Vamos a ver qué tal está. Yo creo que tiene algo que decirnos porque al parecer nos cuenta la historia de recompensas desbloqueadas. Ok. Campaña completada. Nos cuenta la historia de Aiden Versio ya después. Ya se ve canosa, se ve vieja, por literalmente hablando, de una edad ya más avanzada. Aunque sigo sintiendo que fue muy a la de a propósito la entrada de Kylo Ren, nada más será para que lo utilizaras en el juego, en el modo historia, porque realmente no, 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 ni siquiera debió de existir ese, ese gameplay tan simple, tan banal, así como, pues, sacado de, de, de extractos o sobrantes de, del juego, literalmente hablando. Pero, pues, es decisión de, de, de EA Access, de, bueno, de EA. Dice, conéctate y disfruta más frente a los enemigos de la EA Offline. Bueno, la historia continúa, que es exactamente lo que les decía. Si nos vamos a Campaña, hay una nueva, la de Resurrección, la historia de Aiden Versio, continúa en las primeras primeras ordenes. Se alza con el poder, la galaxia necesita, la primera orden, se alza con el poder, la galaxia necesita a la comandante del Escuadrón Infernal una vez más. Bueno, ya vamos a traer después, vamos a ver las recompensas que nos dieron, vamos a ver, con chingados, con chingados abrimos los, vamos a conectarnos, ok. Ahí está, cajas nuevas. Nos dieron caja de celebración, creo que esa es la que nos regalaron por, por acabar el juego. Que nos trae, ah, dos pinches, dos chingaderas, literalmente hablando. Cuatro mil puntazos y piezas de creación. Tonterías también, literal. Nos dieron una Dark Maul Cimitarra, creo que es un ave de Dark Maul. Y de ahí, tonterías. Y bueno, tenemos suficiente dinero para comprar una caja de soldado. Vamos a comprarla, a ver qué nos da. Ok, al parecer nos dio dos customizables. Nos dio Boba Fett, esclavo. Y un tirador, mente fuente, nos dio una nueva Rey, mente fuerte. Ok, y de aquí ya no tenemos suficiente dinero para comprar nada. Así que, en nuestros coleccionables todavía me faltan Chewbacca, Darth Vader, el emprendedor Palpatine, Aiden Versio no me ha salido, Kylo Ren ya, Leila, Skywalker, Luke, Dark Maul ya me salió. La capenina Phasma ya, Finn ya, Yoda ya, Rey ya, la nave de Kylo Ren, el halcón milenario, el halcón milenario con Rey y Chewbacca son diferentes, Han Solo y Chewbacca. Dark Maul, la nave, que es la que vimos apenas. Boba Fett, esclavo uno, también. Darth Vader, también es nuestra. La de Luke Skywalker, el Wyn T-65B. Pues Damaron, de X-Wyn T-70. Y de aquí nos faltaría el Tali Lintra. Y la de Yoda, la de Tali Lintra, un A-Wink y el de Yoda que ya tenemos. Y bueno, yo me despido mientras, gracias por vernos, gracias por estar con nosotros. Ya vamos a regresar próximamente con el DLC y nos vemos en el siguiente video. Cuídense, Pax.